Arriba Caprichito de tu corazón Caprichito es por tener mi amor Capricho es algo que tú le estás De mi pobre corazón Caprichito de tu corazón Capricho es una mente free Capricho es algo que tú le estás Porque te apagarás Si en tu corazón Ya me apagarás Ya te arrepentirás Y me extrañarás Neces de sufrir Neces de llorar Solo tú vas Porque te llamabas Tú no sabes estar Y la caprichosa te arrepentirás Y salte, salte Arriba Y las pantallas Arriba Oh, sí Hey ¿Sabes Capricho de tu corazón Capricho es algo que tú le estás Cabricho es algo que tú le estás Cabricho es algo que tú le estás Por qué Capricho es algo que tú le estás Si tu corazón Ya te apagarás Te arrepentirás Y me extrañarás Te hiciste sufrir Te hiciste llorar Solo dudas Porque yo te armaba No sé de estar Ni a caprichos Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Y las palmas arriba Arriba, Olmue Muchas gracias por tanto cariño Por tanto amor